Diez pinyas Diciéndote esto Hago lo correcto Yo creo que tú estás confundido Y me toca ser honesto Yo también siento que hicimos el amor No voy a negarte se sintió cabrón Enamorarse nunca fue una opción Imagínate encima de mí Haciéndome lo que te diga Tú querías algo que durara Pero nadie dura toda la vida Imagínate encima de mí Haciéndome lo que te diga Tú querías algo que durara Pero nadie dura toda la vida Imagínate encima de mí Haciéndome lo que te diga Tú querías algo que durara Pero nadie dura toda la vida Y aunque suene como un puto Hablan de amor, ma, y me evito de luto Bebé, nuestro porcentaje diminuto Si Juan Gabriel canta amor eterno y dura tres minutos Te recuerdo encima trepa Fue la mente dañada Mientras yo te tocaba Y tus amigas pueden hablar Pero nunca opinar Porque a ti te gustaba Repitamos todas las poses Pon video pa' prenderte Pero no me pongas la presión así Lo hacíamos haciendo el cuarto en la cocina En la marquesina Pa' que dañarlo si esta cabrón así Nadie dura toda la vida Yo debajo y tú arriba Las bellaqueras no se olvidan fácil Imagínate encima de mí Haciéndome lo que te diga Tú querías algo que durara Pero nadie dura toda la vida Imagínate encima de mí Haciéndome lo que te diga Tú querías algo que durara Pero nadie dura toda la vida Nada dura toda la vida Ni siquiera las heridas El tiempo se va enseguida Tú aprovechame Hoy estamos aquí mañana quién sabe Así que déjame en la puerta sin llave Pa' que te coma y no le pongas punto No sé si vamos a estar la vida juntos Hay corazones que se separan Y sentimientos que nunca paran Salió del club y me llamó pa' verme Y yo pensaba que era pa' coberte Se arrodilló a tratar de convencerme Que me querías bella solamente Nuestro amor es de mentira Cómo va el weekend Y en el weekend Si quieres lo hacemos Y después ni nos vemos Cuando se te olvida el amor Volvemos y lo hacemos Imagínate encima de mí Haciéndome lo que te pida Tú querías algo que durara Pero nadie dura toda la vida Imagíname encima de ti Haciéndote lo que yo diga Tú querías algo que durara Pero nadie dura toda la vida Y no es verdad Lo que te dijeron sobre el amor Te duele menos si en medio no hay nada de ilusión Pídeme lo que quieras del panty Elige el color Pero no me pidas que te entregue mi corazón Yo también siento que hicimos el amor No voy a negarte se sintió un calor Enamorarse nunca fue una opción Anoche lo hicimos en el carril Y ni me conocía Y ni me conocía Que rico lo hacía bebé Nosotros haciendo la trago Y los asientos pa'lante Pegao al volante Besándome el cuello me dice Que quiere que le ponga reggaeton de antes Triple X Cuando arriba la PP Te tiene pensando Como te asusté Tú me llamas y le llego a tu casa Porque sé que te van a escribir Cuando él se va Y ahora A locuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora Hace lo que quiere Cuando quiere Y si no quiere Eres otro que Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora A locuro y sin disimulo